Fui como una lluvia de cenizas y fatigas en las horas resignadas de tu vida Jota de vinagre derramada, fatalmente derrapada sobre todas tus heridas Fuiste por mi culpa golondrina entre la nieve, rosa marchitada por la nube que no llueve Fuimos la esperanza que no llega, que no alcanza, que no puede vislumbrar la tarde mansa Fuimos el viajero que no llora, que no reza, que no implora, que se echó a morir Vete, no comprendes que te estás matando, no comprendes que te estoy llamando Vete, no me beses que te estoy llorando y quisiera no llorarte más No ves, es mejor que mi dolor quede tirado con tu amor liberado de mi amor final Vete, no comprendes que te estoy salvando, no comprendes que te estoy amando No me sigas ni me llames, ni me beses, ni me llores, ni me quieras más Fuimos abrazados a la angustia de un presagio En las noches de un camino sin salida Válidos despojos de un naufragio sacudido por las olas del amor y de la vida Fuimos arrastrados por un viento desolado Sombra de una sombra que tornaba del pasado Fuimos la esperanza que no llega, que no alcanza Que no puede vislumbrar la tarde mansa Fuimos el viajero que no llora, que no reza Que no implora, que se echó a morir Vete, no comprendes que te estás matando No comprendes que te estoy llamando Vete, no me beses que te estoy llorando Y quisiera no llorarte más No ves, es mejor que mi dolor quede tirado Con tu amor librado de mi amor Finalmente vete, no comprendes que te estoy salvando No comprendes que te estoy amando No me sigas ni me llames Ni me beses Ni me llores Ni me quieras más No me sigas ni me llames Ni me beses Ni me llores 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 Ni me llores